La autopsia legal realizada al cuerpo del ciudadano inglés James Howard Blackburn determinó que recibió dos golpes en la cabeza. La policía investiga la muerte y buscan a los asesinos. La autopsia legal realizada al cuerpo de James Howard, ciudadano inglés encontrado el pasado sábado en un lugar de difícil acceso en la zona de Irpavi, determinó que dos golpes en la cabeza le quitaron la vida. Se investiga con quién estuvo el 24 de abril, el día de su desaparición, y se busca también a sus asesinos. El cuerpo una vez que se hizo el levantamiento legal del cadáver fue sometido a una autopsia, que estableció como causa de la muerte dos agresiones, es decir, dos traumatismos externos que hubieran motivado el deceso de este individuo. Estos golpes se han generado fundamentalmente en la cavidad cráneana, ocasionándole un trauma encefalocraneal, lo cual generó en la muerte. Lo anecdótico de esto es que además se han encontrado algún tipo de agresiones externas. Se encontraron golpes en todo el cuerpo. Fue encontrado por un niño y todo fue reportado a la policía. Se presume que fue asesinado el mismo día en que fue reportado como desaparecido por sus familiares. Howard vivía varios años en Bolivia y se desconoce las causas exactas de su muerte. Sí.